hola qué tal amigos de youtube como están soy walabi y vamos a tener otra batalla con este equipo que es había estado jugando entonces vamos a buscar de una vez batalla para que no nos tardemos tanto y aquí ya me está empezando a dar la señal el 3ds de que se le está acabando la batería anteriormente estaba haciendo pruebas para hacer stream yo creo que todavía no tengo una conexión para poder realizar buenos y ok paréntesis vamos a ver contra seto de eeuu de 1672 puntos y vamos a ver que nos trae un equipo pues que evidentemente depende del trick room porque vamos a ver elementos clave como mimikyu coreybondos está magnison aracuanid hariyama y lumantis se llama de ese pokemon si no se nada solo se que tiene una espada como la de squall de final fantasy 8 ok entonces evidentemente va a ser algo difícil ya que un hard trick room siempre da bastante lata y mimikyu asegura prácticamente que pueda conseguirlo y el otro lado es que maruak es más lento que mimikyu y si él tiene el c-move de del never ending nightmare pues va a estar bastante difícil magnison amenaza a aracuanid pero bueno tenemos que ir a la ofensiva vamos a ir contra tanto con tapu coco y ara 2 a ver denos un segundo y en la parte de atrás polygon para resetear el trick room y vamos a ir fuerte con maruak no si maruak vamos a ver si si quedó seleccionado estaba entre aracuanid y maruak pero como les digo maruak tiene un mejor macho frente a sí o sea contra su magnison o sea maruak contra magnison y aracuanid contra hariyama probablemente pero probablemente tenga roxlight también entonces la apertura va a ser hariyama y polygon 2 vamos a ver qué es lo que decide hacer mi oponente ok afortunadamente aumenta el ataque sabemos y bueno aquí lo mejor es que hagamos wall switch hacia hariyama para hacer el mayor daño posible y en dado caso de que el fecao lo tire hacia hacia tapu coco vamos a hacer el hypersonic supersonic airstrike hacia hariyama simplemente para debilitarlo y que no se nos complique la cosa entonces vamos a ver es un daño crítico obviamente puede que perjudique la batalla pero yo creo que con esto es suficiente para debilitar a hariyama más que nada porque si tiene el knockoff puede complicar a a maruak si pues le quita el tick el ticklock y se acaba la batalla se nos recorta el ataque a la mitad vamos a ver que también pensando que gyarados pudiera tener el taunt lo prevé y tira el t-bolt hacia garrados pero bueno cumplió con su parte que era ok vamos a ver a magnison muy bien entonces vamos a ir fuerte contra porygon 2 con 2 t-bolt magnison puede ir por flash cannon y vamos a ver que va por hidden power ground wow y porygon 2 probablemente vaya por el trick room no va por ice beam mientras no congele estamos perfecto ok consigue el crit y bueno marawak yo creo que es más rápido que magnison y simplemente flir blitz porque nos puede hacer daño con el hidden power ground y vamos a ir por ice beam es más rápido que nosotros obviamente no puedo hacer per t-bolt porque tengo a marawak a un lado pero el ice beam va a ser suficiente para acabar con este borygon 2 entonces simplemente fue una batalla de golpear y golpear yo creo que con el recoil damage pero es 30 uff probablemente sea specs tengo que jugar seguro protect de parte de marawak y en modo ice beam hacia magnison si viene por el hydro vortex ok probablemente sea speed tie no sé cuál sea la velocidad de magnison vamos a ver vamos a ver hydro vortex hacia horygon 2 no me debería debilitar engoble no es engoble o sé, y no es bich arca connectors no es obviamente me convendría más tener el campo eléctrico a mi favor pero no puede atacar con ataques eléctricos hasta que no derribe a ese araquanit entonces yo creo que marowak es más rápido que araquanit, viene shadowbond que le hace daño bueno, viene liquidation hacia marowak y yo creo que, bueno si no mal conté, se debe acabar exacto el campo eléctrico en este punto pero bueno, simplemente es thunderbolt hacia araquanit con el boost debería ser suficiente probablemente es como si tuviéramos stab de thunderbolt y si bueno, afortunadamente conseguimos ganarles una batalla bastante rápida contra un oponente, pues ya con un buen puntaje, 1670 me parece tenía y bueno, no hubo trick room de ningún lado ya que, como les digo, ambos podemos salir beneficiados y eso también fue bueno porque araquanit no pudo ser más rápido que mi marowak y aunque lo hubiese sido, pero ahí lo difícil era el magnison vamos a buscar una batalla más a ver qué es lo que sale esperemos no nos encontremos con algo así de complicado mientras tanto ya llevamos 1566 puntos esperemos ya pronto rebasar los 1600 para que, bueno mínimo ya salgan cosas un poco más decentes pero bueno, uno nunca sabe qué tal que en este puntaje nos aparece alguien un tanto conocido es lo que se pretende, ¿no? siempre jugar contra top mundiales se me acaba de caer el stylus jajaja y no veo el otro a la mano ok, pero tengo el del 3D, 2DS a la mano no encuentro a batalla eso es lamentable vamos, vamos este equipo me gusta bastante ya que cuenta con 6 de mis pokémons favoritos pokémons con 6 de mis pokémons favoritos, como pueden ver Kartana es nuevo y me gusta mucho por el ataque monstruoso que tiene aparte la idea de que sea de origami es bastante cool araquanit también nueva generación vamos a jugar contra metal de 1500 puntos de Ohio, de Estados Unidos, perdón y les digo, araquanit se me hace un pokémon sumamente agresivo es como un ariete hecho araña sí, o sea, no lo puedo definir de otra manera pega bastante agresivo con ataques de tipo agua hydro vortex que puede lograr que ellos sin ningún problema estar intimidado y pegar ataques super efectivos con dry hydro vortex también puede hacer que ellos no puede ser quemado también por su habilidad entonces va bastante genial polygon 2, ya viejito, me gusta tapu coco, nuevo, también una bestialidad en campo eléctrico me gusta ok, vamos a ir con la apertura con tapu coco y quién irá bien con tapu coco y árabos y en la parte de atrás tener a marowak junto con porigón 2 porigón 2 puede hacer bastante bien su trabajo frente a la mayoría de pokémon enfrente kartana se ve un poco bloqueado por ese mandibus también por este arcanine no tengo como auspidiar a su tapu coco pero sí tengo opción a tirar el dazzling lim y conseguir knockouts de dos golpes entonces mientras gane yo todas las split eyes contra tapu coco puedo tener alguna oportunidad no tiene pinta de que sea scarf ese garchomp o si lo es, si ánimo jaja su arcanine es más rápido que mi que me guiara 2 entonces vamos un poco por lo obvio probablemente venga él como se dice si, el tectonic rage hacia tapu coco entonces ahí vamos a meter a porigón 2 y en dado caso de que venga el wild charge vamos a ir con marowak ok, conseguimos el special attack como boost veo caso de que vaya por will-o'-wisp también eso en marowak no nos afecta tanto ok, viene el poison jar para no pegarle a su arcanine a heporygondog y si viene el wild charge entonces considero que estamos en una muy buena posición incluso hasta podría tirar el trick room pero de no ser así considero que es buena opción en este punto ir por el ice beam hacia garchomp aunque entre este kartana no me incomoda tanto y vamos a regresar con guiara 2 para intimidar más a arcanine él podría sacar fácil a garchomp y meter a tapu fini en el cambio pero pues les digo me siento cómodo para incluso atacar a tapu fini con con thunderbolt aunque entre arcanine perdón, aunque entre él hago el cambio hace tapu coco recupero el campo y le hacemos un daño casi va haciendo knockout ok, viene metagross entonces no es tan necesario hacerlo y ok viene flurbricks hacia coreon 2 lo aguantamos bien recoil y que objeto tienes ok, no reveló nada comprometedor ok, siendo así simplemente vamos por thunderbolt hacia metagross y un dragon dance no creo que se atreva a ir por el wild charge sabiendo que tengo a marowak en la parte de atrás y aparte está muy este dropeado ese arcanine entonces probablemente tengan yo un turno libre para ir por por un dragon dance ya que si es muy valiente estando en más 2 no, si va por el campo no, más bien estando el campo eléctrico pues si lo dificulta un poco vamos a ver que viene tapu fini para cambiar el campo entonces no le vamos a dar tanto daño a metagross pero si vamos a tener dragon dance gratuito ahora el intentara ir por el meteor mash hacia poligon 2 y le hacemos buen daño y le hacemos buen daño ahora iré por recover simplemente para tener mayor vitalidad y el waterfall hacia el slot de metagross debería debilitarlo y poligon 2 seguir vivo simplemente para atacar a lo que venga uff viene colmine que posteriormente me veo forzado a hacer un si entra arcanine un dragon dance más y nos viene garchomp entonces estando así probablemente para mi lo mejor sería tirar ice beam y aquí por si las dudas en dado caso de que proteja tapu fini ya que esta un tanto obvio el bounce proteger a gearados ok garchomp protege y el tapu fini viene por moonblast ok entonces no tengo de otra más que ya en este momento ir por uno no ok espérate 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 thunderbolt thunderbolt hacia darchomp y un dragon dance más porque va a entrar arcanine no? no manches okey tectonic rage hacia eso me pasa tambien por andar prediciendo de mas es que una vez y protect. Ya, tengo miedo de que Zutapu Finitire protect. Tengo mucho miedo, jajaja. Entonces, protect con Gyarados. Si tira Rock Slide, no me importa. Y en el Earthquake... Ok, los abrimos con 3, eso también es bueno. Y viene Muddy Water. Bueno, perdemos a Polygon. Y ya tengo que hacerle el Super Sonic Air Strike a ese Tampo Finitire sí o sí. Sobre en Tampo Finitire sí. Sí o, ¿sabes? Sí. Estás bien. Giuse. Ya 아까 teniendo una sola es un Temacun, pero debemos, antes Ponifier? Lamentar porqueii, porque salió el sol, Ok, los sophisticatedos tons de gállicos, Dazzling Glimm No, lo tuve que haber hecho en ese instante Dazzling Glimm y Waterfall hacia Gartrump Pensando que Tapu Fini ahora si se va a proteger Ok, esto es bueno también Ahora A ver Si Hay mucho peligro pero necesita Tapu Koko Para tirar a Tapu Fini posterior a que mate a Garchomp Entonces Hago el cambio hacia Marowak Probablemente se proteja a Arcanine Y yo tengo que ir por el Seamove Para atacar a Garchomp Y hacerle Knockout Ya protegí una vez Y con lo que tenga Arcanine No creo que pueda Tocar a este Gyarados Ok Flirt Blitz No No Marowak Ok Fini Yo creo que si depende de hacer Coldmind Entonces Shallowbone Y Waterfall Proteger K9 Si Y Y puede que tire el Moon Blast Para dejarme en rango de Extreme Speed Ok Viene Muddy Water Eso también me conviene Para Si cae Marowak Ok, no dropea ninguno Si Fin Finetapo Koko Y Waterfall Arcanine Probablemente venga el Dastlinglim Perdón el pero ahora no puedo atacar con Tapu, Coco y mi Thunderbolt es que en esa jugada iban a caer ambos Pokémon debía haber predecido el Protect entonces ni modo Dusty Gleam que no va a ser suficiente para acabar con Tapu, ni a menos de que pegue crítico y bueno, ni modo, Shadowbone hacia no es posible, creo que sí regalé la batalla aquí mi win condition es que falle otro Muddy Water ese Tapu Fini entonces probablemente proteja es que ¿por qué nunca protegeo frente a Gyarados? eso es lo obvio, ¿no? y si está pensando en un probable Mist de Muddy Water ok, no falle y se acaba la batalla que mal si es que debí haber protegido yo a Gyarados cuando él protegió a su o dejar morir a este Marowak sería nada más para hacer spam de de Thunderbolt y bueno nos vemos para la próxima no olviden suscribirse, darle like, comentar y bueno que acabe de regalar unos juegos bastante a no el primero lo gané ahora que lo pienso el segundo lo pude haber ganado pero sí todo por esos Protect que nunca hizo el Tapu Fini bueno así era esto es que era obvio o sea debía haber hecho eso aunque no pasara y pues tenía Tapu Coco atrás dado caso de que no no me lo llevara si tenía otros modos de atacar a Tapu Fini pero bueno me tocó jugar mal esta vez nos vemos para la próxima chao y bye